En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. En el cielo, oh Dios mío está, pues no puede andar mi esposa amada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.